Para poderles invitar, nuestras playas son las mejores. Aquí en toda la costa ecuatoriana estaba lloviendo, pero aquí hemos tenido mucho sol estos días. Significa que tenemos un buen indicador. El clima normal. El clima normal, exactamente. Estamos trabajando permanentemente con la policía, los oficiales. Vamos a tener un contingente que nos va a apoyar y siempre los hoteles estamos ahí. Tenemos nuestro plan de seguridad de las franjas costeras de Atacames, en Sam, en Tonsupa y aquí también. De tal forma que en cuanto a seguridad, los servicios básicos han funcionado también muy bien. No en todos los sectores, pero pudo haber existido reparaciones que estuvieron programadas. Pero para este feriado se nos ha prometido que sí vamos a estar bien. En el otro sentido de las reservaciones, estamos trabajando. Ustedes saben que siempre hay una lentitud por parte de los ecuatorianos, que queremos hacerlo a última hora. Pero obviamente que el carnaval siempre ha sido lo mejor con el fin de año en lo que se trata de las visitas a las playas de Atacames. Por parte, no solamente de los turistas nacionales, sino también internacionales. ¿Nos puede dar alguna línea telefónica para reservaciones, por favor? Sí, con mucho gusto. Y no solamente mi línea telefónica, que es el 2731-675, sino también nuestra página web, donde usted puede apreciar no solamente las instalaciones de nuestro hotel, sino también otros enfoques que le hacemos a la playa como destino turístico de Atacames. Y todas nuestras instalaciones, obviamente. Así que nosotros estamos preparados siempre los 365 días del año y las 24 horas. Porque hotelería no es que solamente esperamos un feriado, sino que el turismo llega en cualquier momento en el momento menos esperado. ¿De pronto ustedes han promocionado a nivel nacional e internacional? Sí, directamente como cámara no, porque me debo al gremio, sino que sabemos que el GAT cantonal ha viajado reiteradas veces a la capital, que son nuestros clientes mayores, ha visitado los medios nacionales, televisivos y escritos, y han propagado y han expuesto nuestras fortalezas, como es la gastronomía, nuestros cauteles, porque Atacames también se mueve mucho de noche, y nuestras playas, que son realmente envidiables. ¿Tienen coordinación total con la seguridad, tanto en la playa como en la ciudad? Sí, de eso se trata. Nosotros hemos entendido que sin seguridad no se puede hacer ningún tipo de actividad, incluso la turística. Entonces, nuestros aliados más fuertes en estos momentos siempre han sido la Policía Nacional. Con ellos estamos siempre en contacto, nos comunicamos cuatro o cinco veces al día por un sistema interno. ¿La Armada? Con la Armada, por supuesto, también, porque tenemos el salvataje en el mar. Habrán no solamente lo que es el esquema y sistema de salvavidas, que también lo pone el GATMA, sino también la Marina, que tiene una lancha costera que está custodiando, con los vehículos en la playa. De tal manera que el carnaval sí está bien preparado en cuanto a seguridad. Esperemos que no haya ningún tipo de evento catastrófico que afecte a la humanidad de alguna persona. Con eso de que Atacames, la playa que nunca duerme, la playa que siempre está permanentemente las 24 horas del día, ¿la invitación al turista nacional e internacional? Indudablemente, mi estimado, nosotros tenemos que proyectarnos de esa manera, porque hemos tenido durante décadas visitas de otros grupos de otros países y que han comparado a Atacames. Atacames es algo muy especial. De tal manera que, en realidad, si duerme un par de horas para poder decir la verdad en el tema de los bares, porque también eso puede producir inconvenientes, sin embargo, es una ciudad que se permanece activamente durante las 24 horas en todo sentido, y con responsabilidad y seguridad. Gracias.